DORIS GÓMEZ Tenemos conectada a Doris Gómez, periodista colombiana. Doris, ¿te encontrás en línea? Sí, hola. Buenas noches. ¿Cómo te encuentran? Muy buenas noches, Doris Gómez. ¿De qué lugar de Colombia nos hablas, Doris? Yo les estoy hablando desde Medellín, Colombia. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es felicitarlos a los hermanos colombianos. Realmente ayer fue una noche muy emocionante. ¿Lo fue para nosotros, me imagino, lo que habrá sido para ustedes? Sí, fue bastante emocionante, sobre todo porque tuvimos varias semanas de una campaña muy intensa. Muy intensa en redes sociales, muy intensa en medios de comunicación. Y el resultado creo que muy parejo, una votación muy similar, pero creo que la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez tuvo el mínimo necesario para ganar. Y eso también es satisfactorio. Ganó en las condiciones en las que se supone regula nuestro sistema democrático. Se dieron las garantías, que era uno de los temores más grandes que se tenían desde el pacto histórico. Y era contar con garantías de la Registraduría Nacional para que el proceso de elección fuera transparente. Y algo muy importante es que Rodolfo Hernández reconoció su derrota rápidamente. Y esto lo señalo porque en Colombia las elecciones han sido el inicio de varios procesos de violencia. En algunos momentos de la historia el que no se den garantías a la oposición ha hecho que los perdedores no asuman la derrota y que salgan a disputar el triunfo en las calles. Entonces es muy valioso que hayamos tenido unas elecciones tranquilas y que hoy se reconozca, creo que por parte de todos los sectores, el triunfo del pacto histórico. Bueno, ahí entramos directamente en la primera materia. Los diez días antes de las elecciones, los sondeos daban ganando, por poco, pero daban ganando al candidato Hernández. Y eso fue cambiando en los últimos días. ¿Cómo viste vos? ¿Vos pensás que hubo circunstancias que hicieron cambiar o que fue una cuestión de sondeos mejor realizados en la última etapa? Siento que en esta campaña en Colombia hubo dos grandes perdedores, que fueron las encuestas y los medios masivos de comunicación. Porque siento que fue muy evidente entre la opinión pública que tomaron partido las empresas encuestadoras y los grandes medios de comunicación en favor de la campaña de Rodolfo Hernández. Entonces, a la campaña del pacto histórico le tocó recurrir a mecanismos propios para ir haciendo el monitoreo de los datos. Y creo que en Colombia, por ley, solo se pueden hacer encuestas, hacer públicos los resultados de encuestas, hasta una semana antes del día de la elección. Y creo que ya una semana antes era evidente que Rodolfo Hernández estaba perdiendo favorabilidad. Creo que esto debido a que fue quedando como al desnudo la realidad del personaje, su poco conocimiento del Estado, de cómo funcionan las instituciones públicas, el irrespeto hacia las mujeres, el irrespeto y el desconocimiento también de diferentes sectores poblacionales y políticos. Entonces, creo que también eso ayudó a posicionar mucho más la campaña del pacto histórico con Gustavo Petro y Francia Marques. Bueno, y yendo ahora a los desafíos que tiene el nuevo gobierno para el futuro, tiene grandes metas. ¿Qué nos puedes decir de Gustavo Petro para unos extranjeros que solo sabemos que es un candidato del centro izquierda? ¿Cuál es su agenda? ¿Cuáles son los temas que con más importancia va a encarar este gobierno? Gustavo Petro ha mostrado, y creo que eso también lo mostró muy claramente en esta campaña, porque recuerden, no creo que sepan, pero Gustavo Petro ya había sido candidato presidencial en varias ocasiones, y lo que ha quedado claro es que es un hombre que conoce muy bien el funcionamiento del Estado. Es un estadista de verdad, y creo que eso lo reconocen actores de todo el espectro político. Entonces, como senador... Ya que dijiste eso, te cuento que yo estuve en Colombia en 2010, y en ese momento Gustavo Petro fue candidato. Y aquellos que lo votaban lo decían en voz baja. No se animaban a decir en voz alta que votaban a Gustavo Petro. En ese momento gobernaba Álvaro Uribe, y era un país militarizado. Y hoy la verdad que tengo una sorpresa inmensa de que haya cambiado tanto Colombia. Sí, sí, y yo siento también que... Lo dije también hace poco en una entrevista, yo siento que Gustavo Petro llega a la presidencia en un momento vital, también muy importante. O sea, vemos a un hombre un poco más tranquilo también, más dispuesto a la escucha y a la conversación con otros sectores políticos, que creo que eso también no había sido tan visible para un amplio sector de la población hace algunos años. Entonces, en esta campaña se ocupó mucho también de mostrarse de esta manera, y creo que esto fue favorecedor. Yo lo que espero también de este gobierno es que, obvio no va a ser fácil porque el ambiente de confrontación y de división es muy claro, pero las propuestas de transformación del modelo minero energético, que creo que es una apuesta que no solo tiene Colombia, sino muchos países del mundo. Su agenda en términos sociales también creo que puede implicar cambios muy interesantes. Juan José Belomotea, Vladori, justo hablaste de la agenda social y me impactó mucho el discurso de Francia Márquez, ¿no? Cuando dijo el primer gobierno de los Nadies, cuando habló de la lucha contra el patriarcado, por la comunidad LGTB. Bueno, realmente, ¿es parte de la agenda de este gobierno? ¿Colombia necesita un viraje importante en estos aspectos? Francia fue, yo creo, lo más novedoso de esta campaña, y fue novedosa en su puesta en escena, lo que ella representa, porque también puso en el debate público temas que sabemos que existen en Colombia, pero de los que no se había hablado abiertamente en campaña, como la exclusión de las poblaciones negras, las poblaciones afro, y todo lo que todavía está pendiente por hacerse en términos de políticas públicas para los sectores LGBTI, las mujeres, y eso claramente hace parte de la agenda. Y Francia Márquez fue quien tomó también en campaña esta agenda y esta voz. Entonces también hay mucha expectativa por lo que efectivamente se pueda lograr, y lo bueno es que el Pacto Histórico también ha congregado a muchas organizaciones que hacen parte de estos sectores, que ahí tendrá también buena parte de reconocimiento para el ejercicio del plan que nos propusieron en campaña. Bien, ¿cómo ves vos el desarrollo de estos primeros meses, teniendo presente que, bueno, Colombia tradicionalmente viene de gobierno, para nosotros, de derecha a ultraderecha, y sorprendente, ¿no?, el eje latinoamericano, más que nada un gobierno de centro izquierda, la verdad que es una noticia increíble. ¿Cómo ves vos el desarrollo de Petro hacia adentro y hacia afuera con el resto de los países latinoamericanos? Hacia adentro yo, la verdad, veo un escenario muy difícil, un escenario muy complejo para la gobernabilidad de Gustavo Petro, y creo que tiene que ser muy estratégico en la negociación con los diferentes sectores políticos cercanos, y también aquellos que, sin lugar a dudas, le van a hacer oposición. Yo creo que los primeros meses van a ser también meses de bloqueo, y ya Gustavo Petro enfrentó lo que era gobernar con medios de comunicación, bloques económicos en su contra, cuando fue alcalde de Bogotá. Yo siento que el país está en un momento distinto, y Petro también, pero es muy probable que efectivamente esto pueda pasar. Yo creo que, sin lugar a dudas, el apoyo de las personas que votaron por el pacto histórico será fundamental, pero yo creo que van a ser meses en los que Colombia otra vez va a volver a las calles, esta vez quienes seguramente están en las calles reclamando van a ser la otra Colombia que no se movilizó el año pasado, pero creo que hay muchos retos en términos de gobernabilidad. Y hacia afuera, lo que creo es que por primera vez Colombia no le dará la espalda a América Latina, como lo ha hecho históricamente, y por primera vez también estará como en la misma onda de sus vecinos. Entonces, a mí me parece muy importante y necesario el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela, que es nuestro vecino natural, y porque también la gestión del fenómeno migratorio, del cual nosotros hemos debido enfrentar una parte muy importante. Creo que es muy difícil tener una respuesta efectiva a ese fenómeno migratorio si los dos países no conversan. Entonces, también hay mucha expectativa al respecto. Y acá es muy alentador tener otro gobierno que, desde el centro izquierda y desde una posición soberana y emancipatoria, va a acompañar este concierto de países latinoamericanos. Y en esta misma perspectiva, te pregunto, ¿cuáles son las posiciones de Petro respecto de Estados Unidos y concretamente de las bases militares que tiene Estados Unidos en Colombia? Ahí puede haber situaciones de conflicto, o lo ves como una cuestión que la va a manejar con mucho tacto y prudencia. Miren, en la alocución que tuvo Petro ayer, yo creo que fue muy conciliador, ¿cierto? Y que mostró la apertura también a la gestión de asuntos claves para el país, también desde esa perspectiva conciliadora. Yo creo que él no se va a meter de entrada con esos temas tan fuertes. Creo que va a ir un poco construyendo su relato y su enfoque en la medida en que vaya avanzando su proceso de gobierno. Pero sí creo que desde la forma como sea la composición de su gobierno, vamos a entender cuál va a ser la línea de trabajo. Entonces será muy importante, por ejemplo, quién entra a ser parte de todo el cuerpo diplomático con Estados Unidos, también incluso cómo va a ser esa composición y ese enfoque de las relaciones internacionales y la política exterior. Pero creo que la prioridad será sobre todo poder arrancar un gobierno con algo de manejo internamente y ya después ir construyendo esa agenda internacional. Creo que lo primero será lograr un poco de gobernabilidad para después meterse con esos temas en los que efectivamente es muy probable que cambien muchas cosas y posturas de país. Por el lado de las Fuerzas Armadas y de los paramilitares que hay en Colombia, ¿Vos crees que puede haber dificultades, que puede haber situaciones de dificultad con un gobierno de izquierda, con un ex guerrillero? ¿Vos crees que puede haber dificultades con estos sectores armados? Sí, sí, va a haber dificultades y yo creo que Gustavo Petro también va a enfrentar un proceso muy crítico y es la reforma de las Fuerzas Armadas. Pues pasó una cosa que no había pasado antes, pues al menos en el tiempo que yo tengo conciencia, y es que un general del ejército en Colombia saliera a hacer política en contra de un candidato. O sea, más eso no está prohibido por la ley. Entonces el comandante en jefe de las Fuerzas Militares dijo abiertamente en medios que él no iba a apoyar a Gustavo Petro si llegaba a ser presidente. Yo creo que lo que procede es que este señor renuncie y se vaya, porque efectivamente yo creo que Petro necesita ahí personas que le obedezcan y que de alguna manera esa sea la imagen que se proyecte hacia el resto del país. Y hablo de esto porque efectivamente del otro lado está, aquí se reeditó, pues cada cuánto se reedita ese conflicto y esa relación directa de esos grupos armados con el narcotráfico. Entonces ahora lo que tenemos son unas disidencias de las FARC, que son grupos que no, facciones de las FARC que no entraron en el acuerdo de La Habana y tenemos también la presencia de otros grupos como el Clan del Golfo, que es una estructura criminal paramilitar que gestiona el narcotráfico en Colombia y que está conectado con el crimen organizado a nivel internacional. Y nosotros tuvimos hace aproximadamente dos meses un paro armado que paralizó como el 40% del territorio. Y fue una acción del Clan del Golfo y lo que mostraron es el poder que tienen en buena parte del país. ¿A qué le llaman un paro armado? Un paro armado es que un grupo, en este caso el Clan del Golfo, paraliza el comercio, el transporte y la venta de bienes y suministros. La población tuvo que quedarse encerrada en sus casas, no podían abrir ninguna tienda, no podía funcionar ningún sistema de transporte y creo que ese fue también un mensaje clave para el país y es que este grupo armado tiene el control de buena parte del territorio. Esa es una consecuencia del gobierno de Iván Duque. En el gobierno de Iván Duque, creo que por la falta de acción del gobierno, este grupo tomó mucha fuerza y creo que también es algo que Gustavo Petro y su equipo deben tomar en consideración y es de qué manera van a enfrentar la presencia de este grupo y sus facciones en diferentes lugares del país. Bueno, complicado el panorama que le toca a Gustavo Petro porque estos sectores tienen mucha capacidad de daño y mucha capacidad de generar situaciones conflictivas. Finalmente, por mi parte, quería preguntarte ¿cuáles son las principales expectativas populares sobre cuestiones que debe resolver el nuevo gobierno? ¿Cuáles son esas expectativas que Petro deberá atender urgentemente? Por un lado, y creo que es muy importante mencionarlo acá, el tema de la implementación de los acuerdos de La Habana. Hay una gran cantidad de firmantes de esos acuerdos que han sido asesinados y están un poco en el limbo porque este gobierno de Iván Duque lo que hizo fue desfinanciar los acuerdos y hacer muy lenta su implementación. Yo creo que a Gustavo Petro le va a tocar acelerar ese proceso. Lo aclaro para los oyentes que quizá no conozcan. Los acuerdos de La Habana son los acuerdos de paz con la guerrilla de la FARC. ¿Es así? Sí, sí. Exactamente. ¿No conozcan? Sí, lo que pasa es que es muy importante entender que fue un acuerdo del Estado colombiano, no de un gobierno en particular. Pero este gobierno de Iván Duque hizo hasta lo imposible. O sea, mentía ante la comunidad internacional diciendo que apoyaba la implementación de los acuerdos, pero los balances reales son de un avance, los informes reales son de un avance mínimo en la implementación de esos acuerdos. Lo otro creo que es, sin lugar a dudas, el asunto también de la pobreza. Colombia es uno de los países en América Latina de mayor desigualdad. Tenemos unos índices muy altos de pobreza y es claro que a los gobiernos que hemos tenido como que se les hace cómodo que un país tenga niveles aterradores de desigualdad y inequidad como los que han existido en Colombia. Y creo que por primera vez vamos a ver la implementación de políticas sociales verdaderamente redistributivas que al menos logren que venzamos esas cifras de pobreza. También, lo que les decía, hay una serie de reformas que están en... Gustavo Petro va a tener que hacer una reforma tributaria. Recuerden que el año pasado el detonante de la movilización social fue una propuesta de reforma tributaria descarada por parte del gobierno de Iván Duque. Ya Petro dijo que va a implementar una reforma tributaria que no sería como la que se planteó Iván Duque, pero Colombia tiene que meterse también en este debate. Y todo el tema, todo ese tema que ha planteado Petro sobre el cambio del modelo energético, creo que asusta mucho a un amplio sector de la economía en Colombia que depende de ese modelo extractivista que hemos tenido, pero yo creo que hay que poner el debate y hay que implementar las acciones para que en el mediano y largo plazo eso sea posible. Porque no podemos estar como país fuera de las tendencias internacionales. Bárbaro. Doni, bueno, ha sido muy clara toda tu exposición desde Radio Rebelde con el diario del lunes. Te agradecemos muchísimo tu participación en nuestro programa. Te convocamos para consultarte a futuro. Obviamente vemos que realmente Petro tiene unos desafíos enormes, 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 tanto internos como externos. Deseamos para tu país lo mejor. Queremos que Colombia se integre también a las naciones que creemos en la solidaridad, la redistribución. Bueno, realmente que se mejoren esos grados de inequidad, que haya un gobierno que se encargue de eso. Bueno, estamos ya casi en nuestra pausa. Te mandamos un fuerte saludo. Muchas gracias por tu intervención y un gran cariño para todos los colombianos. Y bueno, mucho éxito para Gustavo Petro y Francia Márquez. Sí, también lo espero. Y yo creo que ustedes escucharon una frase de la campaña que a mí me emociona mucho en lo personal. Y es la idea de que en Colombia por fin vamos a vivir sabroso. Yo sí espero que efectivamente eso sea posible. Un abrazo muy grande. Muy bueno. Muchas gracias. Bueno, ha sido una entrevista bárbara con Tori Gómez. La verdad que nos sacó de todas nuestras dudas. La verdad que nos sacó de todas las dudas.